...que lo hagáis así, pero... ¡Preparadlo! ¡Ya! ¡Veo más! ¡Aquí ya ha salido! ¡Vamos a esperar un momento, un momento muy tanto! ¡Vamos, vamos! ¡Y para todas las embarcaciones que tenemos que esperar una distancia por hoy! ¡Ya, ya! Recordamos que en esta salida sale... ...Cálogo 6,ño... ...Cálogo 23, y... ...y una... ...mira la salida, Mari... ¡Vamos, vamos! También tenéis un segundo aviso igual que los demás. He visto los dos minutos, tenemos el 474. Si queréis, seguimos. ¡Preparado! ¡Ya! ¡Viva más! ¡Viva más! ¡Sí! ¡Viva más! ¡No, no, no! ¡Viva más! Gracias. 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 Ahí, Borja. Ahí, Borja. Muy bien, Alberto. ¿Lo ves por allí? Muy bien. Ya está en el agua. Vale. Vale. ¿Tú corres tú o qué? ¡Vamos, Tarniduus! ¡Vamos! Vamos, vamos, venga, algo así, venga, venga. Venga, venga, vamos. Venga, vamos a ver algo. 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 Tira para allá. Trobe, que están en verbes, que saben español, que están en verbes, son del tigre de verbes, y saben que es paquio el viejo, andes ahí. Y así practico yo de los míos. Ven acá, cuéntame algo de razón, que te pillan que salgan algo de eso. El asón va a ser el fin de semana del 17, pero están a espera de no sé qué permiso por el tema de la pesca. Entonces, si no lo hacen el 18-7, el domingo, después de la web, lo van a hacer al fin de semana siguiente. Pero, no te preocupes si lo publico en EliteCaya.com, lo publicamos, si no, vamos a meter en el foro, voy a meter en Dani Durán y demás. ¿Qué coño, entrar en EliteCaya, que la llevo yo con Gonzalo a esa página? EliteCaya. Querida, voy a tolergar el país, y llevámonos solamente en el mes de maio casi bien. ¿Venga, chicas? ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, Lota, campeona! ¡Vamos, estamos! ¡Venga, Lota! ¡Venga, vamos, Lota, vamos! ¡Ay, Anila! ¿Dónde está? ¿A la izquierda? ¡Venga, Lluís! ¡Venga, Lluís! ¡Venga, Lluís! ¡Venga, Lluís! ¡Vamos, vamos! ¿Qué les pasó ahora? ¡Venga, Lluís! ¡Venga, Lluís! ¡Venga, Lluís! ¡No es tan difícil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!